Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre el DNA libre fetal o tamiz prenatal no invasivo. El DNA libre fetal es una prueba que se realiza en embarazadas para valorar probabilidades de presentar algunas condiciones genéticas. Pero primero vamos a poner un poquito de contexto. Todos nosotros dentro de nuestra sangre tenemos pequeños pedacitos de ADN flotando. Entonces, en las embarazadas, dos bebés y la placenta comparten material genético. Entonces, en la sangre de las embarazadas hay también estos pedacitos de DNA o ADN flotando en su sangre. Entonces, de ahí podemos obtener nosotros la muestra sin necesidad de ser más invasivos. Entonces, volviendo al inicio. Esta prueba de DNA libre fetal o tamiz prenatal no invasivo es una prueba en la cual nosotros tomamos sangre de la mamá y estudiamos estos pedazos pequeños de DNA del bebé. Me gustaría recalcar que este estudio se puede realizar tan temprano como desde las 10 semanas de gestación y se recomienda que sea entre las 10 semanas y las 23 semanas porque aquí es el momento del embarazo en donde podemos encontrar más porcentaje de DNA en la sangre de la mamá. Después y antes de estas semanas es más inespecífico. ¿Qué buscamos aquí? Probabilidades. Probabilidades de que el paciente o el bebito presente alguna condición genética tales como trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21 que son las principales. También podemos conocer el sexo del bebé. O sea, si tiene dos cromosomas X que va a ser mujer o si tiene un cromosoma X y uno Y que va a ser varón. ¿Qué otras cosas podemos ver en este estudio? Si hay algo que se llama como síndrome de micro de lesiones o micro duplicaciones. No todos, algunos. Esto es que falte o sobre un pedacito de alguno de los cromosomas. Esto es importante recalcar que no es una prueba diagnóstica. Como su nombre lo dice, es una prueba de tamizaje. Esto al darnos probabilidades altas o bajas de que pueda presentarse, necesitaríamos realizar algún estudio que confirmara. Este estudio es algunos tipos como cariotipos o micro arreglos. En otro tipo de muestras como en muestras de líquido amniótico, de sangre del cordón umbilical, etcétera. Hay algunos factores que alteran la probabilidad y la sensibilidad de nuestro estudio. Las cuales son obesidad materna, la presencia de un embarazo gemelar, presencia de algunas enfermedades en la mamá como cáncer, enfermedades inmunológicas, etcétera. ¿Cuáles son las indicaciones para poder realizarse este estudio? Pues las indicaciones son varias. Algunas de ellas son que ya se tenga un hijo previo con alguna enfermedad de los cromosomas, como por ejemplo un hijo previo con síndrome de Down. Que la mamá tenga una edad mayor a 35 años. También que durante sus controles de embarazo con su ginecólogo encuentren algo que salga de la normalidad, tanto en los estudios de ultrasonido como en los estudios de sangre de la mamá. También si ya se conoce que lo que alguno de la mamá o el papá tenga algún tipo de alteraciones estructurales en sus cromosomas, por ejemplo que tenga dos cromosomas pegados o un pedazo de un cromosoma volteado que se llaman inversiones. Y otra que también es muy importante es que la mamá esté angustiada. Si la mamá está angustiada se puede realizar este estudio sin ningún problema. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y les dejo mis redes sociales para que puedan contactarse conmigo. Muchas gracias.